Hoy en Farandu Music, imágenes inéditas del Joe Withers Olympia Emma Tour 2023. Rosalía, involucrada con el actor estadounidense, una especial cercanía entre ellos, aviva los rumores. Eugenio Dreves, fue víctima de una broma en el cordo y la flaca. Y no te pierdas, los mejores TikTok de la semana, solo para reír. Empezamos. ¡Aplausos! Al parecer, Rosalía tiene una amistad muy cercana con un actor estadounidense. Y aunque ella no se ha pronunciado, las imágenes recientes en medios internacionales que están dando vuelta en el mundo, dicen que hay un posible romance. Te contamos más detalles en la siguiente nota. Luego de que se confirmara su separación de Robo Alejandro en julio, Rosalía se tomó un tiempo alejada de las redes sociales, para luego regresar de nuevo al ojo público poco a poco. Y aunque algunos fans no perdían la esperanza de que hubiera una reconciliación entre la española y el puertorriqueño, tal parece que la cantante ha dado vuelta a la página y está enfocada en el aquí y el ahora. Sin embargo, en medio de su soltería, la llamada Motomami ha sido alcanzada por rumores que apuntan a un posible romance con un actor estadounidense. Y aunque ella se ha mantenido al margen, las recientes imágenes de ambos parecen confirmar una especial cercanía entre ellos. El pasado 30 de octubre, Rosalía fue fotografiada con Jeremy Alden White, protagonista de Burr en Los Ángeles. La cantante y el actor disfrutaron del domingo paseando por el Farmer's Market de Atwater, mercado de agricultores local en el que se comercializan flores, entre otras cosas. Precisamente el intérprete de Carmi Borsado fue captado cargando grandes ramos, mientras caminaba junto a la española, quien por su parte llevaba una flor de alcachofa. Si bien durante todo el rato que fueron captados juntos no se vio ninguna muestra explícita de cariño, esta aparición conjunta ha sido más que suficiente para que los fans de la Motomami se ilusionen con la idea de verla enamorada nuevamente. Hace unos días, se reportó que la catalana y el estadounidense habían estado juntos en una sala de cine, Los Félix Titor, un lugar con ambiente retro, al que asistieron para ver la película Wild Thing de 1998. Algunos medios señalaron que Rosalía fue vista retocándose el maquillaje en el baño antes de ir a cenar con la lectora Lidder Tom's, un restaurante cercano especializado en gastronomía italiana. Sin embargo, lo que se ha dicho sobre un supuesto romance entre Rosalía y Jeremy se limita a rumores, pues ellos ni nadie cercano ha confirmado que se trate de algo más que amistad. Lo cierto es que si la cantante y el actor decidieran darse una oportunidad, estarían en todo su derecho, pues ambos están solteros y sin compromiso. La intérprete de Despecha terminó su relación y compromiso con Raúl Alejandro hace varios meses, luego de tres años juntos. Por su parte, Jeremy puso fin a su matrimonio con la actriz Addison Tilling hace cinco meses, después de una década juntos. El actor de 32 años es originario de Brooklyn y padre de dos hijas. Para Friend of Music, Estefanía Geraldine Sánchez. Y por otro lado, les cuento que Eugenio Derbez estuvo de invitado en el programa del Gordo y la Flaca y los presentadores no dudaron en hacerle una broma en vivo. Le hicieron presentar una nota muy incómoda acerca del posible divorcio que atraviesa su ex esposa Victoria Rufo. Vamos a ver todos los detalles en el siguiente reportaje. El programa del Gordo y la Flaca le jugó una broma a Eugenio Derbez. En pleno programa en vivo, el actor está promocionando su película Radical. Y en ese momento, Lili Estefan le hizo presentar una nota acerca del rumor de que su ex esposa y madre de su hijo José Eduardo estaría en planes de separación con su esposo, que llevan más de 22 años de casados. En el momento que Eugenio comenzó a leer la nota, en el teleprompter se percató enseguida y dijo, de manera graciosa, Oye, no, yo no puedo leer esta nota, me van a volver a quitar a mi hijo. A lo que Lili Estefan le respondió, Es solo un rumor, anda, manda la nota. Y Eugenio comentó sarcásticamente, Yo he estado en su lugar, él debe de estar celebrando, refiriéndose a un esposo de la actriz Victoria Rufo. Eugenio invitó a todo el público a ver su película Radical, que está basada en hechos reales. Es una historia que pasó en Matamoros. También comentó que es su primer estelar dramático. Radical, a poco tiempo de su estreno, ya ha ganado 5 de los premios más importantes que hay en el cine. Es completamente en español y también tiene la opción para verla con subtítulos en inglés. Para Friendly Music, Estefanía Giraldini Sánchez. El Olimpia Amateur 2023 comenzó en Orlando, Florida. Y te tenemos todos los detalles. Donde mujeres y hombres físicos-culturistas con los mejores cuerpos en todo el mundo se reúnen para conseguir la tan codiciada tarjeta de la IFBB Pro. La Federación Internacional de Culturismo y Fines, IFBB, es un organismo rector del deporte amateur, internacional sin fines de lucro, fundado en 1946. Los hermanos Ben y Joy Wither fueron los padres fundadores de la IFBB en Montreal y el primero se convirtió en el primer presidente de la organización. Olimpia Amateur incluye casi todas las divisiones oficiales femeninas y masculinas de la IFBB y categorías seleccionadas. La IFBB celebra competiciones en sus campeonatos del mundo para atletas junior, senior y master en una variedad de categorías. Esto incluye el culturismo masculino y el culturismo clásico, el físico y el fitness masculino y femenino, y el fitness corporal femenino, el bikini y el fitness atlético. De España hacia Latinoamérica y diferentes estados, llegan muchos físicos-culturistas con una misma ilusión. La disciplina, pasión y perseverancia hace de estas mujeres y hombres unos grandes atletas que sin importar los resultados, siguen con su disciplina y no se rinden. Siempre mejoran, entrenan 365 días del año y vuelven a competir y demostrar su evolución ante el jurado. El Olympia Fitness Performance Weekend de Joe Withers comenzó en Orlando, Florida con físicos-culturistas de múltiples divisiones, tratando de convencer a un conjunto de jueces de que merecen competir al más alto nivel. La Olimpiada Emature One vio a varios atletas separarse del grupo y asegurarse una codiciada tarjeta de la IFBB Pro League. En el proceso, lograr esa hazaña los coloca automáticamente en la mezcla para competir en espectáculos profesionales durante la temporada del culturismo de 2024. La Olimpiada Emature One vio a varios atletas separarse del grupo ¡Felicidades a todos los físicos-culturistas que motivan a la juventud mediante este deporte! Recuerden chicos que en cada reto tienen una nueva oportunidad. Para Frandom Music, Estefanía Geraldine Sánchez. Y ahora te invitamos a ver los mejores TikTok de la semana. Frandom Music, Estefanía Geraldine Sánchez. No, no Ah, ¿estás obligado entonces? No, 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 Dios le pregunta y no le enseñes ¿Estás viniendo obligado a casarte? Sí Oh, qué capo ¿Obligado? No hay matrimonio si estás obligado Sí, aquí lo vamos a terminar Nerviosismo, nerviosismo ¿Estás libre? ¿Tú vienes a casarte libre y voluntariamente? Sí ¿Cáigles se manda jamuzanqui voluntariamente casacunapa o obligación manda jamuzanqui? ¿Libremente o obligación? Es que no se habla muy bien quechua Quechua debes hablar, no, no me has entendido O en argentino te habla ¡Che, vive! ¿Vos venís a casarte? ¡Libre! ¿Vos venís oligado? ¡Che, contame! ¡Dime, oligado o libre! Sí ¿Sí qué? ¡Libre! ¡Yo es libre! ¡Yo es obligado! ¡Che, dime! ¡Libre! Chica, ¿sabes que nos mandaron a comprar una leche? ¿Pero querés saber si esta es la leche de toro o leche de vaca? ¡Ay, no se va a pasar! ¿Qué es toro? ¿Me mandaron a comprar leche de toro? ¿Qué es leche de vaca? Me dijeron que el escroto de toro Tiene leche buena pues con vitaminas y eso Entonces quería saber si era esta Chica, una pregunta ¿Sabes que? A mí me mandaron a comprar una leche Pero esta será leche de toro o leche de vaca? ¿Me pregunta es leche de toro? Esta es de cremada de vaca ¿Y de toro? ¡Ah, ah, ah! ¿De toro? No, de toro no Chica, ¿me puedes dar un beso? Sí ¿Qué? ¿Dónde está el queso? Ah, si soy boba, vale ¿Qué pasa? ¿Es tuyo? ¿Pero qué ha pasado? ¿Ah? ¿Ese es suyo? Ah, no, este es el mío Pero yo agarré las mismas cosas Pa' ver, muéstrame el título de propiedad y todos los papeles No, 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 no Los mejores TikTok de la semana los encuentras aquí en Fanando Music Ahora tenemos una recomendación para ti Charles Gene Personal Training Only Hola a todos, bienvenidos a Charles Gene El verano ya está aquí y es hora de cambiar Tres meses de entrenamiento y resultados garantizados Privacidad total 100% focus on the game Parte de un buen programa de entrenamiento es una buena proteína Y Charles Gene tiene su propia marca Entrenamiento privado y dieta personalizada es lo que garantiza tus resultados en corto que hoy Charles Gene, personal training only Búscame en Instagram o Facebook Hazme una cita por una evaluación y comencemos con tu programa Ya lo saben amigos, si están en Los Ángeles, California y quieren cambiar su cuerpo Tienen una meta física Charles Gene, personal training only Es la mejor opción para que ustedes puedan entrenar Y si también quieren competir y participar pues en estos grandes eventos de físico culturismo Él los puede preparar Y ahora sí amigos, me despido Gracias por acompañarnos Recuerda tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones Y suscribirte en nuestro canal de YouTube Baúl 5G Nos vemos la siguiente semana Fueron The Music es auspiciado por Charles Gene El libro La Niña Geral Shampoo reestructurante de Tiwi Crea Labote Y Charles Nutrition Whey Protein Matrix El libro La Niña Geral